Hola, el objetivo de esta grabación es daros a conocer las principales bases de datos de recursos fitogenéticos. En primer lugar recordaremos cuál es la importancia de estas bases de datos y a continuación veremos la principal española que es la mantenida por el centro de recursos fitogenéticos y las tres principales bases de datos internacionales, la URISCO, la SINGER y la GREEN. Los recursos fitogenéticos representan una fuente de variación en programas de mejora genética vegetal, son clave para el desarrollo de nuevas variedades y conseguir mayores producciones con estas nuevas variedades es fundamental para poder alcanzar una cierta seguridad alimentaria. El problema es que para que los mejoradores vegetales obtengan estos recursos es necesario que tengan acceso a la información asociada a ellos y aquí es donde juegan un papel fundamental las bases de datos. Estas bases de datos pueden ser o bien bases de datos de pasaporte que nos indican dónde fueron colectados estos recursos, quién los mantiene, qué características tiene la zona en la que fueron colectados, por ejemplo la climatología, por ejemplo la altitud, características fundamentales para abordar determinados aspectos de la mejora genética o también conocer cómo son, cuáles son sus características morfológicas o agronómicas. En ese caso acudiríamos a una base de datos de caracterización. La mayor parte de las colecciones de recursos fitogenéticos están concentradas en pocas colecciones internacionales. Las más importantes las encontramos en las colecciones nacionales europeas donde destacan por ejemplo el CGN de Holanda o el banco IPK de Alemania. En el caso de España ya hemos dicho que el centro encargado de la colección a largo plazo de recursos fitogenéticos es el centro de recursos fitogenéticos. Bien pues todas las colecciones nacionales europeas se encuentran agrupadas en una misma base de datos que es la EURISCO. Por otra parte tenemos las colecciones del grupo consultivo para la investigación agrícola internacional, FGIAR. En este caso la base de datos SINGER centraliza toda la información de los institutos de investigación agrícola internacional que forman parte de este grupo consultivo. Por último la colección nacional de Estados Unidos que es una de las más importantes a nivel mundial mantiene la base de datos GREEN que da acceso a toda la información asociada a las entradas que almacenan. Vamos a empezar por el caso de España. En España a pesar de que distintos bancos mantienen colecciones de recursos fitogenéticos todos ellos mandan un duplicado para la conservación a largo plazo al centro de recursos fitogenéticos. El centro de recursos fitogenéticos mantiene la colección base a la que normalmente un usuario potencial no tiene acceso pero también mantiene el inventario nacional de recursos fitogenéticos. A partir de éste podemos identificar qué colección activa mantiene un determinado recurso y por tanto demandar directamente a ese instituto las semillas que necesitamos. El inventario nacional contiene tanto datos de pasaporte como datos de caracterización. En el caso de los datos de pasaporte tenéis aquí la página web que se entra a través de la página de línea. Lo que podemos hacer es filtrar la base de datos por el nombre de la especie o por el nombre vulgar y a partir de ahí conocer qué entradas disponemos y quién las mantiene. Con esa información ya podemos pedir el recurso. Por otra parte de algunas especies tenemos también datos de caracterización. Por ejemplo ahí tenéis un ejemplo de una ficha de caracterización de avena. La caracterización lleva mucho más tiempo llevarla a cabo y además es más compleja introducir en una base de datos. Por esto la base de datos de caracterización está mucho menos desarrollada. Todavía está en proceso de incorporar datos de la mayor parte de las especies. A nivel europeo todas las colecciones nacionales, incluso la española, se integran en la base de datos EURISCO. Esta base de datos pertenece a la European Cooperative Program for Genetic Resources. Esta es una red auspiciada por Bioversity International, un instituto relacionado con la gestión de los recursos fetogenéticos a nivel internacional. La página web es eurisco.spgr.org. En esta base de datos podemos encontrar los datos de pasaporte de cualquier entrada mantenida en un instituto europeo. Nos va a indicar quién exactamente mantiene la colección activa de un recurso para que nos podamos dirigir a ellos y solicitar el material que necesitamos. En el caso de la base de datos de caracterización la EURISCO de momento todavía no la incorpora. Estas bases de datos las mantienen los propios grupos de cultivos de la FPGR. Por tanto, nos tenemos que dirigir a ellos para encontrar dónde está la base de datos de caracterización asociada. En el caso de la European Cucurbit Statistics se mantiene por el COMAP, el Instituto Universitario de Conservación y Mejora de la Universidad Valenciana, en la propia Universidad Politécnica. Desde allí podemos acceder a todos los datos de caracterización de las Cucurbitáceas conservadas en Europa. Lo mismo ocurre con el resto del grupo de especies que mantiene un distinto instituto europeo. La base de datos SINGER es la System Wide Information Network for Genetic Resources. Es la base de datos que engloba toda la información disponible en los institutos internacionales, en los institutos de investigación agrícola internacional, que forman parte del grupo consultivo sobre investigación agrícola internacional, el CEGIAR. Para situaros sobre qué es el CEGIAR, tenéis que tener en cuenta que la Revolución Verde de los años 60 y 70 nació precisamente en uno de sus institutos de investigación agrícola internacional, el CIMIT. Bueno, estos institutos están especializados en la mejora genética vegetal. Y como para llevar a cabo procesos de mejora hace falta utilizar una fuente de variación que encontramos en los recursos fitogenéticos, no es de extrañar que las mejores colecciones del mundo las encontremos en estos institutos del CEGIAR. Toda la información la centraliza esta base de datos única, el SINGER. Podemos incluso gestionar a través de un mapa qué zona concreta queremos prospectar y nos indica todas las entradas que han sido colectadas en esa zona. Es una herramienta muy útil. Hay que tener en cuenta que los institutos internacionales han prospectado en la mayor parte del mundo y por eso podemos encontrar entradas procedentes de cualquier región. Algunos institutos como el World Vegetable Center están asociados a esta base de datos a pesar de no formar parte del CEGIAR. En el caso de la colección de Estados Unidos, la base de datos encargada de difundir sus contenidos es la GRIM, la General Programs Resources Information Network. Esta colección es de las más importantes a nivel mundial, puesto que los investigadores de Estados Unidos han sido pioneros en los procesos de mejora y han invertido mucho esfuerzo en recolectar recursos citogenéticos por todo el mundo. La base de datos está en la página asgreen.gov. De nuevo podemos encontrar datos de pasaporte, incluso en algunos casos podemos encontrar la bibliografía asociada a una entrada concreta o incluso fotografías de recursos conservados. En resumen, las bases de datos podemos obtenerlas de pasaporte, es decir, de la información asociada al momento de colecta o de caracterización, es decir, de la descripción morfológica de los materiales. Estas están todavía menos desarrolladas que las de datos de pasaporte. Estas bases de datos son fundamentales para identificar el material adecuado para el usuario potencial, generalmente un mejorador, y contribuyen a mejorar el acceso y la utilización de los recursos citogenéticos. Podéis encontrar más información en la página web de BioResity International, el instituto del grupo constructivo internacional para la gestión de los recursos citogenéticos. Gracias por vuestra atención.